La periodista mexicana Paola Rojas confirmó su separación de Sague, dijo que está soltera durante su asistencia a la ceremonia de los Premios Lunas del Auditorio en Ciudad de México. Estuvo junto al actor Arad de la Torre en la conducción del evento y dijo, ya estoy libre en el mercado. Y tú no lo dijo luego de que él le preguntó si le estaba coqueteando a Benny Barra, lo llamó muy talentoso y exitoso. Un video irremediable con ello estaría confirmada la separación de Luis Roberto Alves dos Santos Gavranich, conocido como Sague, Viel. Soldados abrirán fuego en fronteras y son atacados por migrantes. Tram broma pesada de Halloween, matan a perro y lo ponen en carriola. Al parecer no hubo manera de solucionar las cosas entre ambos luego del video de Sague mostrando y presumiendo sus partes íntimas. Paola, quien ha conducido programas de entretenimiento y noticiarios, dijo que no dará detalles de su vida privada a la prensa, y al parecer piensa mantenerse firme con eso. ¡Suscríbete al canal!